Llega Radio Mix Music, 5.7 FM, y Tunamex Radio Music, con toda su fuerza y poder, dándote una mejor audiencia, en todas las redes, bandas, grupos, luteños, y cumbieros, un elenco que no te puedes perder. Suscríbete en YouTube, que es la puerta principal para entrar a otras plataformas, Tunamex y Radio Mix, son tus canales, búscalos, y escucha tu música, recibe notificaciones de lo nuevo. Soy Rubio Guijosa, coordinador de talentos, ven y entra por la puerta principal para que estés donde tú quieres llegar a las redes cibernéticas, porque ya es hora. Radio Mix Music, 5.7 FM, y Tunamex Music, te invitan. Radio Mix Music, 5.7 FM, y Tunamex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!